pájaro Mira Dos cigarrillos son los últimos ¿Quieres fumar? No No he fumado nunca ¡Tabaco! Tu primer cigarrillo De tabaco Cuando todo esto pase Y te parezca un sueño Como si no hubiera asustado Si algún día Dentro de muchos años Quieres acordarte de todo esto Encenderás un día Y con su humo Este lugar volverá a existir Alejandro Diego Isidro Pablo Y yo Estaremos todos contigo De nuevo Todos sabemos que estamos aquí por algo Esto es Creo que lo llaman Una escuadra de castigo Lo único que me consuela Es pensar que el trabajo que no hice No hubiera servido de nada Encontré que mi mujer había sido Encontré la guerra para ganar No me importaba una idea ni otra Solo ganar Era todo Un muchacho padre Y ahora que lo recuerdo Me parece que tenía Una mirada triste Y asuntimada Seguro que estará llorando A mí no me importa decir Por qué me trajeron a esta escuadra Me negué a formar en un piquete de ejecución Eso es Todo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!